Viendo lo que es el próximo Salmo, el Salmo 26, David en este Salmo desborda plegarias a Dios y actos piadosos, envidia a los espiritualmente superiores y dice, si tan solo yo estuviera en su nivel de devoción y virtud. Es un Salmo de David en la cual le pide al Eterno que lo juzgue y que examine su camino. Por David, Salmo 26, por David júzgame, Adonai, pues he caminado en mi inocencia y en Adonai confié, no vacilaré. Examíname, Adonai, ponme a prueba, refina mi intelecto y mi corazón, pues tu benevolencia está delante de mis ojos, ha caminado en tu verdad. No me senté con hombres falsos ni me asocié a hipócritas. Odié la compañía de los malhechores y con inicos no me sentaré. Lavaré mis manos en inocencia para poder circular tu altar, Adonai, para dar voz al agradecimiento y narrar todos tus actos maravillosos. Adonai, amo la casa de tu residencia en lugar en que reside tu gloria. No juntes mi alma con pecadores ni mi vida con derramadores de sangre, en cuyas manos hay conspiración, cuya diestra está llena de soborno. En cuanto a mí andaré en mi perfecta inocencia. Redíreme y muestra favor, muéstrame favor. Mi pie está asentado en un lugar llano. En las asambleas bendeciré a Adonai, es decir, en la congregación de los justos, alabaré y le daré gracias al Eterno. Salmo 26